que tal gente de youtube yo soy su servidor también río siempre venidos a un nuevo vídeo de este canal y esta vez traigo nada menos que transomers studio series número 50 guerra mundial hot rod e incustom y si como está viendo aquí es un custom para esta figura y por si me preguntan dónde están las demás partes de éste como les dije es un custom ya que voy a mostrar la foto original que está de este mero en la cual tiene la parte de esto como una tortuga ninja que eso no me gustó para nada y me está me encontré una figura con un costum bastante muy bueno aunque falta de par de partes así que pues bueno como saben de esta figura se costumizó tanto los detalles del modo vehículo tanto el modo plateado y de otras cosas y sobre todo también añadió algunas partes que sinceramente hay unas cosas que si no me gustó pero hoy te vemos más adelante para este modo de alterno se basa en libremente la escena de la guerra mundial contra los nazis en la cual pues sí como lo ven aquí y pues bueno para no hacer es tan largo el detalle está bastante muy bien el que hizo este persona que vendió este figura en la cual no me quejó para nada aunque sí por sus detalles obviamente rueda bastante muy bien para esta figura en la cual sinceramente me encantan los detalles de aquí también se pintaron de acá en la figura anterior no entre otras y sobre todo de aquí que es algo que tenemos más adelante en el único asesorio que tiene es este metralleta que parece usar para el detener el tiempo más o menos aunque ese también se detalló bastante se ve imprecable para modo alterno pues lo único que puedo contar con estas figuras son dropkick de power attackers digo este power en el iron y niders casi se me olvida aunque sí también comparado con el estudio series que adquirí es algo que si se parece en lo mismo pero hoy te vemos más adelante y con el dinobot slug de la cuarta película aquí lo pueden ver ahí está y por supuesto para un modo robot para este muchachito que está la y para otros manos pues como dije esta figura es sencilla aunque también como les dije es un custom debido a que tanto esas partes de acá en la cual contiene con eso así que pues bueno para otros malo es muy sencilla ya que el único vamos a hacer bajar aquí que se cierre pasivo y fácilmente y lo que hago es separar de aquí no es necesario que lo conecten a fuerzas es un material bastante que hoy te vemos desde allí va a separar de estos ya que tiene un conector aquí que pueden ver de esta forma al igual que aquí no hace clic ni nada subimos los brazos obviamente de esta forma y algo que ahorita vemos más adelante para éste para este curso que a mí me encantó ir a vamos a bajar estas llantas de esta forma y luego vamos a de esta forma bajamos aquí que ahorita vamos al taller primero es la transformación simple de que se ven las instrucciones obviamente ignoren este el sonido de la guitarra de esta forma luego ya sólo subimos la sombrerita de acá bueno primero bajamos de aquí y de esos brazos que les subimos vamos a hacerla de esta forma 7 y subimos este pechete todo aquí que casi se me había olvidado 8 y creo que me quedó 10 segundos más tarde algo no está bien nos bajamos de aquí más o menos no subimos de aquí y eso lo bajamos de esta forma ahí está la rotamos la cabeza y ya bajamos de aquí pues se tiene que quedar así las piernas en el centro según dice pues aquí está el robot en su modo robot bueno para ser sincero no me gustó como lo hicieron para las piernas se abren bastante en serio es algo que no me gustó para esta modo transformación para aquí para que quieran que no estén de acuerdo pero algo que sí me parece interesante que me mostró este compa la solución sencilla era rota de así y nada más o o sea no tienes que poner las llantas ni ya y así ya tienes la libertad de tener las articulaciones en las piernas sin ningún problema es algo que se hacen sinceramente pero aunque sí se ven huecas para este de aquí pero es no es ningún problema lo pueden poner algunas cosas etcétera pues aquí están mejor en su modo robot pero sí es que el detalle está bastante bien le detallaron bastante muy bien tanto el cromo de aquí y de acá de su rostro creo que si viene pintado de aquí más o menos y de éste no hay ningún problema no hay ningún mochila debido a como le dije le retiraron las partes para que no se vieran tan fea es algo que me gusta las articulaciones son sencillas obviamente la rotan 360 grados el antebrazo aunque sí debido a este acceso este pequeño detalle no se rota demasiado aunque sí para hacerlo parado la cabeza 360 grados debido a la transformación la cintura es algo que también me gusta las piernas igualmente aunque en un límite de los vestos pero igual puede ser el breakdance y por supuesto las piernas debido a la transformación igualmente ya sólo ponemos sus accesorios para este muchachote juz o el humbong como se dice los compas pues aquí está en comparativo tengo a shader de studio series ahí cierto no hice la review si quieren pueden comentar en los comentarios si quieren que haga esta video review si no pues al chile y con otro con su compa para triple changer Trap kick de estudio series ahorita veremos el problema de esta ahorita es para el próximo vídeo a Clipjumper de Earthrise a Optimus Prime de la tercera película ahí está a Dinobot de Kingdom ya por supuesto para finalizar para este Optimus Primal de Beast Wars, una reedición en conclusiones para esta figura como les dije en sí tienes muchos problemas debido al que tiene pero se arregla con el custom que realizó a mi compa que te dejo el nombre quien lo hizo en la cual pues si tiene sus defectos aunque si se arreglan algunas cosas para hacer eso porque sinceramente está bien aunque si debido al problema de otras cosas pero en dado caso si no quieres hacer que se vea feo pues ya es decisión suya si lo quieres hacer tenga mucho cuidado como les dije los detalles si que son eso ya que el problema como les dije es el problema del plástico que es algo que si se puede romperse más así que para una prueba de esto creo que este se rompió de aquí debido al plástico que hizo para tener bien en las piezas aunque si tenía mucho de miedo pero aún así ya lo arregle un poco para que se viera mejor pero ya debido a estos ustedes si lo encuentran con unas condiciones bien pero que quieren hacer el custom ya es decisión suya ya para conseguir a este home just para este tu colección o si quieren para la nueva versión que ya sacó Hasbro por si acaso pero bueno sin más que decir gracias por ver este video no no se olviden suscribirse a mi canal darle un pulgar arriba comentar y tampoco no se olviden seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción tanto instagram y facebook pero bueno sin más que decir gracias por ver este video nos vemos en un próximo video yo soy servidor Damián Ríos a rodar Damián Ríos a rodar